La suerte de ganar el honor fue convocado por la Casa de México. Ya ha sido documentado. Solamente leeré las dos estilos finales. Volver en pos de alivio y solo hablar del grito. Volver, correr sobre el clamor y caer en el vacío. Y al final solo unir a mi ceniza, la residencia de tu voz. No llegamos a ninguna parte. Brotamos de la oscuridad y ardemos de cada infinito. Resucitando el aire, el agua, las rocas y el flamengo. La tercera etapa.